Hola a todos jugadores, en este vídeo vamos a explicar cómo se juega al Piratas Y antes de seguir, recordad que si os gusta y os ayuda el vídeo, suscribiros que no cuesta nada y nos ayudáis un montón Y aún más nos ayudáis si os suscribís a nuestro tipe donde hacemos sorteos todos los meses En este juego somos Ratas Piratas y tenemos que conseguir más queso que los demás Es de 2 a 4 jugadores, a partir de 8 años recomendado y de 10 o 20 minutos de partida Este juego es de Falomir Juegos A mí me lo regalaron en Navidad y este juego es súper chulo Este juego lo voy a explicar yo Así que tiramos los dados y preparamos una partida En este juego tenemos una caja para jugar, una rampa, cartas, un dado y dos discos Cuatro gemas preciosas y un lodo con una peana Sabiendo esto vamos a salir con regua Montamos la rampa, con cuidado no la rompáis Y el resto de componentes que dejamos por aquí en medio Para que todos lleguen La peana la ponemos en el sitio más estrecho que haya del barco El lodo de momento lo dejamos aquí Las cartas las separamos según los jugadores que seamos Barajamos las cartas que vamos a usar y las vendemos dentro del barco Y ya estamos listos para empezar a jugar Tenéis que saber que el último que va a subir al barco va a ser el primero que va a empezar En nuestro turno vamos a hacer estas cosas Y siempre en el mismo orden Primero lanzamos el dado de misión Segundo vamos a lanzar los discos Según lo que haya salido en el dado Y tercero Y si queremos podemos usar una carta especial Antes de terminar el turno Ahora os voy a explicar lo que hay en el dado Esto es el lanzamiento básico Nos ponemos el disco en el puño y después lo lanzamos Esto es la rampa Es igual que con el puño pero lo hacemos con la rampa Así Que yo no soy muy fan de esto Y por otro tenemos la gaviota Con esta nos ponemos de pie Nos colocamos el disco en el hombro Y lo lanzamos Ese es más complicado También hay los mismos lanzamientos pero dobles Esta es la rampa pero puede lanzar dos veces seguidas Y este es el cañón que puede lanzar dos veces seguidas También Y este es el pájaro que también puedes decirlo dos veces seguidas Este es el cañón que me ha tocado Por eso tenemos dos discos Los discos que colamos en el medio Nos dan una carta Los discos que colamos en la izquierda Que es este lado Nos dan dos cartas pero elegimos una Y la otra de las cartas Los de la derecha Nos dan tres y elegimos dos Estoy muy nervioso por todo el mundo Tranquilo, estás haciendo bien Es que nunca he hecho esto, ¿sabes papi? Esto es lo que me sostengo Vale Ahora señalas este hueco ¿Vale? Y vas a decir Aquí Aquí al conseguir meter un disco Pondremos al loro aquí en la peana Y si alguien consigue tirar al loro Aunque su disco no entre en el barco Se lleva tres cartas y elige dos Y luego volvemos al loro o a su agujero Hasta que alguien vuelva a caer en misa casilla Y así lo vuelve a activar otra vez En el caso que tu disco caiga fuera del barco Y no nos quieren lanzamientos Si no te lo agujeras, coge la gema Y si tenías gema La devuelves Y vuelves a la nota Y ahora os voy a enseñar las cartas humanas Tenemos que son puntos Hay mapas que dan dos puntos Si tienes uno Seis puntos si tienes dos Y doce si tienes tres o más Hay cofres que dan un punto Pero si consigues su llave Dan cinco o seis puntos Y las llaves dobles solo abren un cofle El que hay que darles Lo mismo pasa con la cadena y el corante Y dan un punto por separado Pero ocho sin dos puntos Hasta ahora sería la mejor manera de jugar con niños Estas son más complicadas Hay tres que se usan en el turno de los demás Y otras dos en el norte Esta es ataque nocturno El rival cierra los ojos para tirar Esto es un brazo Así que usará la mano con la que no se puede usar Esta es una mía burrera Con la que le tocará repetir la tirada Las otras dos El barco Un lanzamiento de esta Y esta robo Con la que le quitas la carta Con el otro jugador Oh esta es buena Esta es muy buena Pero a cambio Ese jugador Va a robar una carta del barco Que chulo es este juego Recordad que las cartas especiales También valen puntos Y solo se pueden usar una vez La partida termina Cuando se acaben las cartas del barco Y tenga ¿Quién tenga más queso? Yo guardo de juego Espera Hola que chulo está así Está muy chulo así Venga chiquilla Hola Espero que os haya ayudado con la explicación Y que queráis haceros con uno Ponadme en los comentarios Si os te ha gustado O si tenéis alguna duda Pero yo quería saber Si sabíais vosotros Lo que era un pirata Le ha dado al like Y compartir Que no cuesta nada Y ayudáis un montón Suscribiros Para ver los próximos vídeos Nos vemos en el próximo juego Venga vamos a preparar una baña Así ¿Vale? Sin nada Sin nada Y antes de seguir Os recordamos que si os gusta Y os ayuda el vídeo ¿Lo puedo decir yo? No ¿Qué? ¿Qué? No No Ok.